Ellos son tus celos, celos, que viva el Matuchel, que viva el Matuchel, que viva el Matuchel, que viva el Matuchel. ¿Qué tal chicos? Aquí les presento a unos amiguitos. Saluda Danielito, la diva, la diva, la más diva de todos. Acá estamos con Carlita. Y ya mismo está llegando nuestro amiguito Roberto, que está como... El ganador, el ganador. Nuestro querido ganador, que lamentablemente se pegó unos tragos ayer. Como todos, como todos. Iba a venir con una cara, ya se los vamos a mostrar. Miren con quien nos encontramos aquí, el MasterChef. El compadrazgo se va a juntar. Por fin nos juntamos de nuevo después de tanto tiempo. Aquí tenemos a nuestro MasterChef. Lindo, que reencuentro acá. Hola Mujer. Es que es triste. Miren con quien me encuentro con mi MasterChef. Hola. Felicidades, Muñe. Felicidades, Muñe. Esto es el ganador, realmente. ¿De cuándo? Para que vean. Tiene carita de menso. No creo, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Él como que te ha sentado a la dieta. Se te ve como con un cuerpito. Hasta rabo ya te sale. Porque ya en los últimos capítulos estabas gollito. Chicos, son como empresarios. Se ven ahora como empresarios. Ve esa pintota. Sí, porque durante toda la temporada aparecían los empleados del Trocua. Del Chicha. La parte bonita de cuando ya se han sacado la madre cocinando y ahora al fin nos dan algo lindo a nosotros. Algo decente. Algo decente.